Te invitamos a descubrir el primer AENOR Focus en Igualdad, que pretende ser un espacio de referencia para profesionales y direcciones de personas. A través de este espacio queremos darte a conocer las claves necesarias para poder formar parte de esas empresas que van más allá de sus responsabilidades, adquiriendo un compromiso real y efectivo con la igualdad. ¿Sabes si tu plan de igualdad cumple con la nueva normativa vigente? Te recuerdo que el 14 de enero del año que viene finaliza el plazo para ello y el momento de prepararse es ahora, así que te invito a que te unas a los próximos encuentros programados dentro de nuestro primer AENOR Focus en Igualdad.